Hola a todos en YouTube. Hoy vamos a explorar los inicios de la carrera de una de las actrices más destacadas de Turquía, Azar Erguklu. Azar Erguklu nació el primero de enero de 1992 en Nicosia, Chipre del Norte. Desde joven, mostró una inclinación hacia las artes escénicas, lo que la llevó a estudiar en el Departamento de Teatro de la Universidad de Estambul. Su formación en teatro le permitió desarrollar habilidades fundamentales que serían cruciales en su carrera actoral. El primer gran paso de Erguklu en la industria del entretenimiento turca llegó cuando se mudó a Estambul, donde comenzó a participar en producciones teatrales. Sin embargo, fue su debut en la televisión lo que realmente la catapultó a la fama. En 2011, apareció en la serie de televisión Cape Seir, donde interpretó el papel de Zeynep. Este papel fue clave para que el público y los críticos notaran su talento, y fue su primer gran oportunidad en el mundo de la actuación. El siguiente gran hito en su carrera llegó con Metsesir, una serie de televisión turca muy popular basada en Dohose. Estadounidense. Erguklu se unió al elenco en la segunda temporada, interpretando a Eilul, un personaje que rápidamente capturó la atención del público por su profundidad emocional y su desarrollo a lo largo de la serie. Su actuación en Metsesir no sólo consolidó su lugar en la industria, sino que también la hizo muy popular entre los espectadores jóvenes. Además de su trabajo en televisión, Azar Erguklu también ha explorado el cine. Su participación en la película Gulbeyaz y otros proyectos cinematográficos le permitió demostrar su versatilidad como actriz y expandir su rango de actuación. A lo largo de sus primeros años en la industria, Erguklu se destacó no sólo por su talento natural, sino también por su dedicación y su capacidad para asumir una variedad de roles desafiantes. Su carrera ha sido marcada por una serie de elecciones inteligentes y actuaciones memorables que han establecido una base sólida para su éxito continuo. Azar Erguklu ha consolidado su carrera con una serie de papeles destacados en televisión y cine que han resaltado su versatilidad y habilidades interpretativas. Uno de sus papeles más notables fue en la serie Metsesir, donde interpretó a Aeilul. Este personaje, que aparece en la segunda temporada, es una joven que entra en el grupo principal de personajes y cuya historia se entrelaza profundamente con la trama principal. La interpretación de Erguklu fue ampliamente elogiada por su capacidad para retratar emociones complejas y por su química con el elenco. Su actuación en Metsesir no sólo le valió el reconocimiento del público, sino también críticas positivas que destacaron su habilidad para asumir un rol dramático con gran eficacia. Otro papel significativo fue en Gulbeyaz, una serie en la que Erguklu demostró su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. En esta serie, su interpretación ofreció una visión fresca y dinámica, que atrajo tanto a críticos como a espectadores. Su participación en proyectos variados ha sido un testimonio de su habilidad para navegar diferentes estilos y géneros en la actuación. Además de su trabajo en televisión, Azar Erguklu también ha sido aclamada por su desempeño en el cine. En la película Cape Seir, su personaje tuvo un impacto notable, ayudando a elevar la narrativa y a aportar profundidad a la historia. Esta participación fue crucial para establecer su presencia en el cine turco y para demostrar que su talento no se limitaba a la televisión. A lo largo de su carrera, Erguklu ha mostrado una notable capacidad para transformar y enriquecer cada papel que asume, convirtiéndose en una actriz muy versátil. Su habilidad para asumir roles dramáticos y complejos, así como su capacidad para capturar la atención del público con su autenticidad, la han consolidado como una figura destacada en el entretenimiento turco. Su trayectoria hasta la fecha refleja un equilibrio entre la ambición y el talento, y ha sentado las bases para una carrera prometedora y en constante crecimiento. Azar Erguklu ha recibido varios premios y reconocimientos que subrayan su impacto y éxito en la industria del entretenimiento. Estos premios no sólo destacan su talento, sino también su habilidad para conectar con el público y los críticos por igual. Uno de los primeros reconocimientos significativos en su carrera llegó con su papel en Met Cecil. Su actuación como Eilul fue ampliamente elogiada, y aunque no recibió premios formales por este papel específico, el reconocimiento general y la popularidad que ganó fueron fundamentales para su carrera. La serie en sí misma fue un éxito de audiencia y crítica, lo que sin duda contribuyó a elevar su perfil en la industria. En 2016, Erguklu recibió el premio a la mejor actriz de televisión en los premios Golden Butterfly, un evento que celebra los logros en la televisión turca. Este reconocimiento subrayó su capacidad para interpretar papeles complejos y su influencia en la pantalla pequeña. Este premio fue un hito importante en su carrera, consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas de Turquía. Otro reconocimiento importante llegó en 2017, cuando Erguklu fue nominada para el premio a la mejor actriz en los premios de la Asociación de Críticos de Cine de Turquía. Aunque no ganó el premio, la nominación en sí misma es un testimonio de su destacada actuación y de la impresión que dejó en la crítica cinematográfica. Además de estos premios, Erguklu ha sido reconocida en varios festivales de cine y eventos de la industria por su versatilidad y habilidad actoral. Estos premios y nominaciones reflejan no sólo su talento, sino también su creciente influencia en el ámbito del entretenimiento. En resumen, los premios y reconocimientos que ha recibido Azar Erguklu a lo largo de su carrera subrayan su impacto en la televisión y el cine turcos. Estos logros no sólo destacan su talento y habilidad, sino que también reflejan el respeto y la admiración que ha ganado en la industria. Con una carrera en ascenso y una serie de papeles memorables, Erguklu continúa siendo una figura influyente en el entretenimiento turco. Azar Erguklu ha tenido un impacto significativo en la cultura popular turca y sigue siendo una figura relevante en la industria del entretenimiento. Su influencia no sólo se refleja en su trabajo actoral, sino también en su compromiso con diversos proyectos que resuenan tanto con el público como con los críticos. Uno de los aspectos destacados de su carrera reciente es su participación en producciones que exploran temas contemporáneos y relevantes. Por ejemplo, ha estado involucrada en proyectos que abordan cuestiones sociales y emocionales, lo que demuestra su capacidad para elegir papeles que tienen un impacto en la sociedad. Su enfoque en roles que no sólo entretienen, sino que también provocan reflexión, la ha convertido en una voz importante en la industria. Además, Erguklu ha sido activa en el ámbito del cine independiente y ha trabajado en proyectos que buscan ofrecer una perspectiva fresca y única. Su involucramiento en estas producciones no sólo amplía su rango actoral, sino que también la establece como una actriz dispuesta a asumir riesgos y explorar nuevas narrativas. En cuanto a sus proyectos actuales, Azar Erguklu continúa trabajando en diversas series y películas que están generando expectativas. Su participación en nuevas producciones promete ofrecer más de su talentosa interpretación y consolidar aún más su lugar en el entretenimiento turco. Los seguidores de Erguklu están ansiosos por ver cómo se desarrolla su carrera y qué nuevos desafíos asumirá en el futuro cercano. El impacto cultural de Erguklu también se manifiesta en su presencia en medios y eventos públicos. Su estilo y personalidad han captado la atención del público y los medios de comunicación, haciendo de ella una figura influyente no sólo en el ámbito profesional, sino también en el cultural. Su capacidad para conectar con los seguidores y su participación en actividades fuera de la actuación refuerzan su posición como una figura querida y respetada en Turquía. En resumen, el impacto cultural de Azar Erguklu se evidencia en su selección de proyectos, su participación en el cine independiente y su presencia en medios y eventos públicos. Su carrera continúa en ascenso, y su capacidad para influir en la industria del entretenimiento turco asegura que seguirá siendo una figura relevante y apreciada en el futuro.